No, no dejas de atormentar No, no dejas de atormentar Yo no sé cómo escapar Sé que te da igual Pero cómo voy a explicarme Que lo que he sentido antes Solo fue para soñar Cómo le explico a tu lado de la cama Que nunca más sentir el calor de tu piel en llamas Cómo sobrevivir en las madrugadas Con las sábanas secas y la almohada mojada Cómo fingir que no me faltas Y ser el te extraño por favor regrese un mantra A veces viajo en el tiempo a leer tus cartas Pero muro al tocarlas deben de contener antrax Yo quise edificarte un castillo Me llamaron loco que me faltaba un tornillo Fuimos fuego efímero como un cerillo Yo soñaba con pegar solo pa' comprarte un anillo Correr juntos el mundo como planeamos de niños Aprender braille en tus curvas y beatbox en tus latidos Soy consciente que el te extraño es un adiós que no se ha dicho Y que no todos los sueños están hechos pa' cumplir Si no he podido borrarte No, no dejaste atormentarme Yo no sé cómo escapar Sé que te da igual Pero cómo voy a explicarme Que lo que he sentido antes Solo fue para soñar Cómo me hago entender que te fuiste para siempre Es un para siempre, no siempre es para siempre Me siento como rey porque te perdí en noviembre Y aunque creíste en mí, I don't know if you remember Cada una de las promesas que no pude cumplir Pero que ya no interesa Le grite te amo el viento cada noche con más fuerza Solo pa' ver si el eco con tu voz me lo regresa Y no tengo idea de cómo olvidaré a tu voz O cada momento que hubo entre los dos Cómo no estar mal si estar bien no es opción Y no hay medicina para el mal de amor Fuiste un sueño palpable e inalcanzable Cómo no estar mal si no he podido borrarte No, no dejaste atormentarme Yo no sé cómo escapar Sé que te da igual Pero cómo voy a explicarme Que lo que he sentido antes Solo fue para soñar No, 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 no Gracias.